¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Bickel. Mi marido... ¡Está muerto! ¡Lo mató él! Ah, lo siento muchísimo, señor Bickel. ¿Quién mató a su marido? Teófilus Harlow. Estoy segura. Lleva semanas amenazando a mi marido y... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero... ¿Podría Harlow habérselo llevado? La cartera de Archie no está. Así que podría haberse ido solo. Espero que solo esté deambulando por ahí, como suele hacer. Espero que no estuviese aquí cuando Harlow... Mi marido... ¿Sabe de algún sitio al que podría haber ido Archie? Tiene un pequeño escondite en el bosque. Al sur de aquí. Nunca va demasiado lejos. Pero si vio como Harlow le hacía algo a su padre... Tengo miedo de irme, por si vuelve a casa. Lo encontraremos, señora Bickel. Gracias. No sé qué voy a hacer. No se preocupe, señora Bickel. Traeremos a Archie de vuelta. ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Cuando llevé la carta que encontramos a la señora Singer, me habló del señor Bickel. Había estado haciendo lo que nosotros. Buscar pruebas para la señora Singer para acabar con Harlow. Tenía la esperanza de hablar con él sobre nuestros hallazgos, pero ya es tarde. ¿Qué dijo la señora Singer acerca de la carta que le llevaste? Me lo agradeció, pero es evidente que para ella no era suficiente. Es una pena que los hipogrifos no hablen. Tu amigo Highwind podría darnos todas las pruebas que necesitamos contra Harlow. Necesitaremos algo más. ¡Rebelio! Este sería el escondite de Archie que mencionó la señora Bickel. ¿Archie? ¿Archie Bickel? Él no le pudo haber hecho ningún escondite. Alguien habrá venido a buscarlo. Rebelio puede ser nuestra única manera de averiguar por dónde fue. Ahí están las huellas de Archie. Fue por aquí. Pensaba que ya habríamos encontrado a Archie. Si lo siguen, sospecho que seguirá huyendo. Si es Harlow quien lo persigue, espero que tengas razón. Los hombres como Harlow matan niños sin pensárselo dos veces. Debemos encontrar a Archie ya. ¡Rebelio! ¡Habrá que pelear! ¡Procedo! ¡Desmayos! ¡Experiante! ¡Cruzo! ¡Imperio! ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡A este momento! ¡Comprendo! ¡Difindo! ¡Descendo! Espero que Archie no se cruzase con esa pausión. ¡Debería! ¡Rebelio! ¡La bolsa de Archie! ¿Por qué se la dejaría aquí? Estaría escapando de Harlow, distraído. Es un buen momento para volver a usar, Repelio. ¡Le dio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Buen! ¡Buen! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Tengo un mal presentimiento. Harlow debe de tener un motivo para perseguir a Archie. Me pregunto qué vería Archie. Espero que no fuera a Harlow matar a su padre. Nunca lo superaría. Al menos no de un modo que sea capaz de imaginar. ¡Rebelio! Una encrucijada. Necesitamos rebelio de nuevo. Varios pares de pisadas. Harlow lo alcanzó aquí. No pinta bien. Fueron por aquí. No pinta bien. ¡Cestrals! Son hermosos. ¡Arresto! ¿También ves Cestrals? Fui testigo de una muerte con nueve años. Poco después vine y vine a Cestral. Me consoló y aún lo hace. Creo que los que hemos contemplado la muerte merecemos algún consuelo. La profesora Hagwin no se lo va a creer. Siento que tuvieras que pasar por así tan joven. Estaba con mi padre cuando murió. Mi madre estaba fuera y me sentí bastante desamparada. En algunos aspectos fue hace mucho tiempo. Pero en otros parece que fue ayer. Todavía lo veo con claridad. Lo extrañarás. Mi padre era maravilloso. Yo... Sigamos adelante. Hay que dar con Archie. ¡Rebelio! Sin ruido. Sé una sombra. Lo que me temía. Tienen a Archie. En guardia. ¡Pedirese con tus tratos! ¿Quién viviría aquí? ¡Rebelio! ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Rebelio! Recibieron su merecido. ¿Qué pasa? ¡Rebelio! No me esperaba que la tienda fuese tan grande por dentro. Las cosas se complican. ¡Rebelio! No creerás que vio lo que sucedió, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Por qué habría corrido si no? ¡Petrífico total! ¡Claro que sí dirá lo que hacer con él cuando vuelva! ¡Rebelio! ¡Eh! ¡Rebelio! 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 ¡Petríficos totalos! ¡Petríficos totalos! ¡Petríficos totalos! ¡Petríficos totalos! ¡Petríficos totalos! ¡Petríficos totalos! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay alguien ahí! ¡Rebelio! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay alguien ahí! ¡Rebelio! ¡Archie! ¡Archie Bickel! ¿Cómo sabes quién soy? ¡Tu madre nos envía en tu busca! ¡Cómo me alegro de veros! ¡Habla más bajo, Archie! ¡Perdón! ¡Tenemos que abrir esto! ¡Alojomora! ¡Alojomora! Silencio Un hombre llamado Harlow mató a mi padre Lo sentimos, Archie No vamos a dejar que se salga con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias por salvarme No íbamos a permitir lo contrario, Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino de vuelta seguro ¡Archie! ¡Estás aquí! ¡Estás a salvo! ¡Madre! ¡Madre! Los amigos de mi padre están en peligro Oía a los que me llevaron a mí hablar de ellos ¿Qué amigos, cielo? El señor y la señora Rape El señor Filber Creo que Otto también Ah Hablaré con ellos Tú entra, deprisa Sí, madre Los amigos de su marido pueden estar en peligro Igual que él ¿Cómo podemos ayudar? Ya habéis hecho suficiente Mi marido era un mago poderoso y no pudo vencer a Harlow Lo último que necesitamos es que os persiga también No queremos preocuparle De verdad que siento lo de su marido, señora Bickel Gracias Y gracias por traer a Archie de vuelta a casa Nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad No se preocupe, señora Bickel Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual Estamos aquí para ayudarnos Debo averiguar más sobre por qué persigue Harlow a los amigos del señor Bickel Te mantendré al tanto conforme vaya sabiendo cosas Gracias por tu ayuda hoy Hola, Dick La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar Ah, saludos Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales Dick ha tenido una idea Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado Y mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tubbs se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts El amo de Tubbs no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas Eso suena horrible Así es Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil Dick ha pensado que podrías probarlo y mientras averiguar algo sobre Tubbs Lo entiendo Déjamelo a mí, Dick Yo busco a Tubbs Gracias Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo Existencia Y si meta Unes muita Me encanta Unes Esas Unes ¡Suscríbete! 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 Comienzo. Comprendo. Dependo. Parece que Tops estuvo aquí hace tiempo. Seguro que se ha adentrado en la cueva. Dependo. Desmario. Comprendo. Comprendo. Dependo. Comprendo. Inferio. Comprendo. 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 Dependo. Comprendo. Dependo. Comprendo. 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 No es culpa mía que seas una gran araña letal. No es culpa mía que seas una gran araña, no es culpa mía que seas una gran araña. Eso no ha sonado muy tranquilizador. ¡Compriendo! ¡Protego! ¡Crucción! ¡Compriendo! 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 ¡Gracias! Difícil. Crucio. Confrindo. Difícil. Procedo. Procedo. Confrindo. Difícil. Confrindo. Crucio. Confrindo. Confrindo. Difícil. Confrindo. 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 Procedo. Despaño. Defindo. Despaño. No. 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 Faño. ¡De pulso! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡No! Me parece que ese elfo doméstico es Tops. Pobre Tops. Lo dejaron aquí solo con las arañas. Pobre Tops. Pobre Tops. Pobre Tops. Siento decirte esto, Dick, pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. ¡Cielos! Era lo que Dick temía solo en esa cueva tanto tiempo. Pobre Tops. Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando éste murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a su queridísimo amigo y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Tienes que seguir adelante, Dick. Ya no se puede hacer nada. Dick lo comprende. Dick necesita tiempo para asimilarlo si te parece bien. Ojalá tuviese mejores noticias sobre tu tío, Ian. ¿Y? ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques a Felcroft ni a Anne. Me temo. Tenía que impedir que ese duende matara a mi hermana. No tiene derecho a alejarme de mi hermana. Si cree que por expulsarme voy a rendirme con Anne. Está muy equivocado. También ha dicho que no puede perdonar el uso de magia oscura de ningún tipo y que, si se entera de que lo hacemos, irá directamente a ver al Profesor Black. Esa reliquia, sea o no magia oscura, es la clave para salvar a Anne. Para revertir la maldición. No pienso perder a Anne. Debería enviar el emblema a Anne. Sabrá que tenemos que encontrarnos. Me temo que no te sigo. Nada, es solo una idea. Ahora estoy más decidido que nunca a descubrir el poder de esa reliquia. Espero tus noticias, entonces. Gracias. Agradezco muchísimo tu apoyo en todo esto. Te mandaré una lechuza si me entero de algo. No.